Bienvenidos al podcast del día 1 de diciembre, primer podcast del mes. Tenemos que hablar de política internacional largo y tendido, con lo cual hoy la política internacional copará buena parte del podcast. Porque hay que hablar de los varapalos que se están llevando en Bruselas desde el gobierno para sacar adelante la amnistía. Y hay que hablar también del problema en el que nos han metido con Israel, más opiniones que están llegando desde Italia de la cuestión de la amnistía. En política nacional hablaremos de que han dejado a Vox solo en su objetivo de deportar a los inmigrantes que acceden de forma ilegal, algo que hace 15 años era de puro sentido común. Si tú entras de forma ilegal no puedes estar en el país, pues ahora parece ser que defender eso te convierte en un peligroso extremista y los demás partidos no te apoyan. Hay que hablar de la detención de Cao de Venos, hay que hablar también de la justicia interna de España, donde Sánchez está teniendo numerosos contratiempos. Y hablaremos de economía con tres noticias. De hecho vamos a empezar con la detención de Cao de Venos. La policía detiene a Cao de Venos por una supuesta estafa para ayudar a Corea del Norte. Como ya sabréis es de los pocos españoles que pueden acceder a Corea del Norte desde una temprana edad. Este hombre estuvo vinculado al comunismo y de hecho ha participado en documentales que se han hecho en Corea del Norte, donde ha tenido declaraciones bastante fuertes como la de que quería coger un rifle para matar a los americanos. También ha colaborado como tertuliano en algunos programas, lo cual yo no estoy para nada de acuerdo con dar voz a este tipo de personas. Ya vimos lo que pasó cuando empezaron a dar voz a Pablo Iglesias, que acabó estando a punto de ser el presidente de España, porque estuvo a nada de sorpasar al PSOE y acabó de vicepresidente. Pero bueno, los medios de comunicación, muchas veces por intereses oscuros que nos ocultan y otras veces por anteponer las cifras al bienestar del país, hacen este tipo de cosas. La Policía Nacional ha detenido a Alejandro Cao de Venos, fundador de la Asociación de Amistad con Corea del Norte y vinculado a Corea del Norte, que estaba en búsqueda y captura por el FBI, por un delito de estafa por presuntamente ayudar al régimen norcoreano a evadir sanciones económicas impuestas por la administración norteamericana. El detenido ha sido puesto en libertad a las pocas horas, como ha compartido él mismo a través de las redes sociales, porque Cao de Venos puede tener Twitter igual que los Talibán, o igual que el Daesh, o igual que Hezbollah, pero Donald Trump no puede, por ejemplo, ¿verdad? Es gracioso cómo funciona el tema de la libertad de expresión, que es un tanto selectiva. El detenido ha sido puesto en libertad a las pocas horas, salir del calabozo de la audiencia y encontrarte con esto, estoy por pedir un autógrafo a Mariano, ha escrito en su perfil de X, antes Twitter, acompañando su mensaje de una foto de la sede nacional del PP en la madrileña calle de Génova, que qué tendrá que ver el PP cuando gobierna el peso de consumar, vía golpe de forma no muy legítima, pero bueno. En otro mensaje, a través de esta red social, ha negado los cargos de los que se le acusa. No hay extradición, la acusación de los Estados Unidos, además de falsa, no existe en España. Mi agradecimiento a todos vuestros mensajes y a la policía por su buen trato y apoyo personal. Bueno, pues ya vemos, yo no veo mal que le trate bien la policía, pero sí me gustaría que a los manifestantes de Ferraz les traten igual de bien. Bien, que por cierto, al responsable de las cargas por debajo del delegado del gobierno, el comisario que estaba llevando a cabo la cuestión de Ferraz, les está sonando ya como líder del DAO, o sea que lo van a promocionar por bien portado, por gasear a ancianos y por pegar a chavales, pues como premio al DAO. Tenéis todo eso recogido en este vídeo que os recomiendo que veáis, es mío. No sé si está del todo bien recomendarse uno mismo, pero ya que este es mi canal, recomiendo mi otro canal. El vídeo en cuestión es este de aquí, Purgas y ascensos, así está creando Marlaska la policía política de Sánchez. Es el que pone Purgas, lo tenéis ahí, que aparece Marlaska agarrando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Ahí os explico esto, así como destituciones y ceses y sanciones a los policías díscolos que no le bailan el agua a Marlaska. La noticia puede tener ramificaciones diplomáticas, tal y como revelaba The Objective, las autoridades de Corea del Norte tenían pensado mantener a Alejandro Cadevenos, delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros, como su representante oficioso en España tras el cierre de su embajada en Madrid. El régimen de Kim Jong-un decidió a finales de octubre cerrar de forma permanente su embajada en España, así como otras repartidas por el mundo. Sin embargo, este viernes fuentes policiales han indicado a la agencia EFE que Cadevenos, que podría enfrentarse a una pena de prisión de 20 años por hechos cometidos en 2018, fue arrestado a las 15 horas de ayer jueves en la estación de la Puerta de Atocha tras bajarse de un tren procedente de Barcelona. Según informa la Dirección General de la Policía Nacional, los agentes del grupo de localización de fugitivos recibieron una información por parte de Interpol en la que se apuntaba que el reclamado por Estados Unidos podría encontrarse en España. Continuando con las noticias nacionales, vamos a ver cómo Vox se ha quedado solo por su iniciativa para expulsar a los inmigrantes que accedan de forma ilegal. Cuando una persona accede de forma ilegal, lo primero que tenemos es que no está pasando por ese filtro en el cual podemos verificar si esta persona es prófuga de la justicia, si esta persona tiene delitos de sangre, si esta persona está afiliada a algún tipo de célula radical. Eso lo primero. Y lo segundo, si una persona entra de forma ilegal, no tenemos por qué presuponer que viene con buenas intenciones. Las fronteras están precisamente para eso, para salvaguardar la integridad del país. Hace algunos años todos estábamos de acuerdo en que si una persona quería entrar en España, tenía que hacerlo de forma legal. Sin embargo, ahora parece ser que las fronteras están de adorno. Llama la atención porque el agravio no es solo para los españoles. El agravio es también para todos aquellos inmigrantes que han entrado de forma legal cumpliendo con todos los trámites que el país exige. Y estás equiparándolos. Lo cual, pues como podéis comprobar, es un peligro de seguridad nacional y aparte es una afrenta y un agravio. El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón se quedó este jueves solo en el pleno de defensa de una propuesta contraria a la emigración ilegal que ni siquiera han apoyado sus socios del Partido Popular. Qué raro que el Partido Popular no apoye esto. Si el Partido Popular es un partido muy de derecha y muy comprometido con las leyes y todo esto, ¿verdad? Dicen, dicen. Pero bueno, luego también dicen que hay un PSOE bueno. Vox reclamaba en su proposición no de ley que las Cortes exigirán al gobierno central la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a España, eliminar las subvenciones a asociaciones o NGs que promueven o facilitan, de cualquier forma, la inmigración ilegal y el tráfico de personas o que las administraciones aragonesas supongan a la reubicación en Aragón de los inmigrantes ilegales. El grupo parlamentario de Vox incidía en que, en caso de producirse, se reforzase la presencia de policía para garantizar la seguridad de los vecinos. Recordad que muchos alcaldes ni siquiera han tenido constancia de que estaban reubicando inmigrantes ilegales de los que accedían por Canarias en sus municipios. De hecho, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón se quejó a Pedro Sánchez de decir, oye, que es que me he enterado por la prensa de que me habías metido aquí a no sé cuántas personas que no sé quiénes son. Y de repente la gente llamó a la policía porque veían grupos de inmigrantes que no sabían dónde habían salido deambulando por el municipio. Claro que es una cosa, pues esta gente también, ociosa, sin supervisión, sin expectativas de nada, que no les han transmitido qué va a ser de ellos, si los van a deportar, si los van a mandar a Europa, si van a regularizarlos. ¿Están sueltos por ahí? ¿Pasando las horas? En muchos casos ni siquiera saben hablar español. Pues te imagínate. Continuamos con las noticias de hoy y vamos a hablar de los varapalos judiciales que se estaría llevando Pedro Sánchez. El Consejo General del Poder Judicial acusa a García Ortiz de un uso espurio de sus funciones como fiscal general en un informe demoledor. De toda esta información, igual que de lo que nos está ocurriendo a nivel internacional con Israel, haré ese en dos vídeos para el otro canal, para el INCTV Política Noticias, para concentrar esa información, bien, en dos vídeos de en torno a 10 minutos, con toda la información. Problema que he tenido que adelantar el vídeo de hoy, el que os decía de las purgas que está haciendo Marlaska, porque lo he considerado tal vez no más importante, pero sí más urgente. Con lo cual eso me llevará tiempo. Uno lo sacaré uno de diciembre, hoy, por la noche y el otro mañana por la tarde, día 2. Pero ya veré cuál adelanto porque todavía me queda información que contrastar y además tengo noticias desde ayer que se me han ido acumulando sobre este mismo tema, ambos, sobre lo que está pasando en Bruselas con Sánchez y cómo se le están revolviendo los organismos judiciales por el tema del nombramiento ilegítimo de un fiscal que ni siquiera cumplía con las garantías porque había otro más apto y sobre lo que está pasando con Israel y con Bruselas. Que lo veremos también y por encima, por cierto. El Consejo General del Poder Judicial ha denunciado la utilización espuria de Álvaro García Ortiz de su potestad como fiscal general del Estado en un demoledor informe. El gobierno de Pedro Sánchez renovó a García Ortiz este martes para un nuevo mandato. El Consejo General rechazaba este jueves por primera vez en su historia la idoneidad de un candidato a fiscal general del Estado. El Pleno rechazaba por ocho votos a siete la propuesta de informe a favor que se elevó sobre García Ortiz. El Poder Judicial ha presentado este viernes un informe de doce páginas al que ha tenido acceso a Libertad Digital en el que justifica su rechazo a la idoneidad de García Ortiz. Obviamente Sánchez con este informe se va a limpiar las pompas. A Pedro Sánchez esto le da igual porque está en modo dictador cargándose cualquier resorte que pueda saltar para fiscalizar lo que él hace. Cualquier resquicio de independencia. Una de las razones de la que este Consejo concluye la idoneidad del candidato propuesto se sustenta en la deficiente gestión de la FGE de la Fiscalía General del Estado. Debe partirse de la configuración de la Fiscalía y en particular de los nombramientos de los cargos discrecionales de los miembros de la carrera fiscal. Pues bien, en el ejercicio de esta decisiva competencia por parte del candidato no se ha actuado con la idoneidad necesaria que el ejercicio de tan alta potestad se confiere lo pone a manifiesto la reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en el recurso contencioso administrativo. En dicha sentencia se estima el recurso interpuesto contra el Real Decreto de nombramiento de un fiscal de sala. Los reales decretos se supone que son para cuestiones de urgencia en cuestiones administrativas. Se supone. Pero Pedro Sánchez es el presidente en este caso ya dictador porque Sánchez ya no es presidente de nada y su única autoridad es la que nos puede imponer mediante el monopolio de la violencia porque es ilegítimo y su gobierno es ilegal. Él es el jefe que más reales decretos ha aplicado. Vamos a emplear el término jefe que manda más porque el presidente no lo es. El presidente llega al poder ganando las elecciones de forma democrática. No dando un golpe blando contra el Poder Judicial para hacer una amnistía que contradice la Carta Magna a la cual se tienen que plegar todos los poderes para de esta forma conseguir los favores de políticos golpistas a los cuales va a evadir de someterse a la justicia. Esa es la realidad de este gobierno. Un gobierno que no tiene credibilidad ninguna pero absolutamente ninguna y además hecho en base a una campaña de mentiras y soltándole pasta a los medios de comunicación para que le hagan la campaña y para que no digan los datos reales de la economía y para que digan que es muy legal todo lo que está haciendo. Que obviamente no lo es. Según el Consejo General del Poder Judicial la mencionada sentencia anula el nombramiento con el argumento tan evidente como acreditado de que el mismo se había incurrido en el vicio de desviación de poder es decir y sin que proceda ahora reproducir los términos de la sentencia lo que concluye la sala sentenciadora atendiendo a la prueba es que la potestad de designar a la nueva fiscal de sala no era propiamente hacerlo en quien concurrían los mejores requisitos de mérito y capacidad insito en dicha elección sino en un a modo de gratitud del candidato propuesto hacia la designada y en correspondencia con un pretendido deber institucional cuando se supone que los nombramientos y los ascensos son por mérito y por capacidad pero aquí los méritos es lo que le salga de sus huevos morenos a Pedro Sánchez que hace lo que le da la gana y que se salta cualquier ley cualquier cuestión mínimamente legal a él no le importa porque él está desatado él está gobernando España tal y como ha gobernado el PSOE él pone unas urnas detrás de una mampara le pillan con el carrito de los helados vuelve apoyándose en Podemos dice es consultando a la militancia en lugar de a los varones porque quiero ver qué dice la militancia cuando consigue el poder no vuelve a consultar nunca más a la militancia y acto seguido comienza a purgar a todo el mundo y a cambiar hasta los estatutos de su partido que dice en cuanto llegó al poder como presidente pues gestionar el país igual que ha gestionado el Partido Socialista Obrero Español como un tirano y a todo el que le molesta y a todo el que le hace sombra y a todo el que le quiere hacer entrar en razón o que se someta a la ley lo quita de en medio y a todo el adulador a todo el que le dice que si Juana eres muy guapo eres muy bueno pues esos son a los que va promocionando problema que se ha rodeado de gente que es incapaz que su único mérito es hacerle la pelota a Sánchez y así pasa que tenemos un desgobierno tremendo donde la economía se está yendo a pique donde los jueces están siendo investigados en lugar de ser los jueces los que investigan donde nuestro estatus internacional está quedando por los suelos donde nos está enfrentando con todos nuestros aliados tradicionales donde está enfrentando a la población unos contra otros cada vez más y peor no parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al fiscal general del estado pueda considerarse idóneo para su nombramiento la colonización de la fiscalía por la UPF durante el tiempo en que ha estado desempeñando el cargo del candidato propuesto se constata que la designación de fiscales para los cargos discrecionales adolece de falta de transparencia y coherencia traducido al cristiano que están poniendo de fiscales a los amigotes de sánchez igual que están poniendo en el tribunal constitucional a los amigotes de sánchez igual que pusieron en el tribunal de cuentas a los amigotes de sánchez igual que han puesto a dirigir correos son amigotes de sánchez igual que están promocionando la policía a los amigotes de sánchez pues lo están haciendo también con la fiscalía que está haciendo adueñarse de todos los poderes públicos y que va a pasar si algún día conseguimos echar a este tipo que automáticamente toda esa maquinaria bien engrasada que le está creando ahora que ha dado un golpe se va a poner a funcionar contra el gobierno legítimo que salga de las urnas y va a ser imposible gobernar nada va a tener la fiscalía suya los jueces suyos los sindicatos bien engrasados de dinero público los medios de comunicación bien engrasados también con todo el dineral que les está soltando en propaganda institucional y toda esa maquinaria se va a poner a trabajar para que el gobierno que entre a sustituir a este no pueda acometer ninguna de las reformas necesarias algo que ya vimos con el zapaterismo cuando lo sustituyó Rajoy pero a la potencia a la potencia ya este tío lo que quiere hacer es perpetuarse meter sus tentáculos en todas partes y estar ahí como una lapa como una lapa o mejor dicho como una sanguijuela también se hace eco de 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 voz populi de este nombramiento pero además hablan de que no van a parar a los fiscales ante la UFAR el consejo general del poder judicial acusa a García Ortiz de actuar de forma espuria y de no amparar a los fiscales ante la UFAR los vocales apoyan su informe en la sentencia del supremo sobre el nombramiento de Delgado y también le reprochan que haya efectuado nombramientos a cargos afines así como su circular sobre la ley del solo si es sí el consejo general sostiene en su informe por el cual no avala Álvaro García que no parece que una persona que ha hecho una utilización tan espuria de sus potestades se pueda considerar idóneo para su nombramiento el consejo general del poder judicial está así de uñas porque saben que Sánchez va a asaltar el consejo general del poder judicial y saben que Sánchez va a asaltar el tribunal supremo nos quepa la menor duda todo ese desgaste de franquistas con toga la UFAR todo esto que estamos viendo ya lo vengo yo diciendo no es para contentar a los independentistas ese es el casus belli esa es la excusa eso va a ser el chivo expiatorio esto es cosa del PSOE que quiere purgar a los jueces y que quiere que estén todos los jueces suyos ¿quién juzga a los políticos aforados? las alados de lo penal del tribunal supremo ¿qué quiere hacer Sánchez? pues Sánchez lo que quiere hacer es asaltar las alados del supremo todo el supremo en general de tal manera que los últimos los únicos casos que se van a llevar al supremo van a ser de los políticos aforados de la oposición todos los políticos aforados del PSOE no serán investigados no habrá nada que audite lo que hace el gobierno no habrá nada que fiscalice lo que hagan los políticos de izquierdas lo que está haciendo es un golpe de estado en toda regla en toda regla esto es un golpe de estado y hay que decirlo no entiendo por qué hay gente que emplea eufemismos no hay que emplear ningún tipo de eufemismo con lo que este tío está haciendo este tío es un golpista este señor lo que está dando es un golpe de estado en España ¿y qué le queda? el supremo el informe que salió adelante con el respaldo de ocho vocales frente a siete que sí querían avalarle apela al fallo por el cual el alto tribunal revocó el ascenso de Dolores Delgado no parece que quien hace una utilización espuria esto lo habíamos visto antes en la nota de libertad digital el dictamen que es inaudito por cuanto es la primera vez que el consejo general no avala la idoneidad de un candidato determina que no puede merecer el aval por el tan deficiente esmero en la pulcritud del desempeño de los puestos de la fiscalía ahí lo tenéis continuamos un juez suspende por primera vez un juicio del 1 de octubre por la amnistía con el aval de la abogacía del estado ya están empleando la abogacía del estado para esto era de esperar por otra parte primer juicio contra encausados del 1 de octubre suspendido por la ley de la amnistía pese a no estar aún aprobada el juzgado de lo penal número 2 de Gerona ha suspendido una visita oral señalada para este mismo mes de diciembre pese a la oposición de la fiscalía y con el visto bueno de la abogacía del estado están empleando la abogacía del estado para esto daos cuenta daos cuenta como están pudriendo todos los los poderes ya la emplearon voy a poneros dos ejemplos es que ya la emplearon para defender Irene Montero cuando cometió delitos contra el honor de Rafael Marcos pero es que la volvieron a emplear otra vez de una forma negativa o sea de todo lo contrario por abstener la abogacía del estado se negó a llevar el interés de hacienda contra roures que tenía pufos con hacienda se abstuvo la abogacía del estado de perseguir los pufos de roures para que veáis como el oligopolio mediático participa también de esto de tal manera que se fue de rositas y no se hizo cargo de sus pufos con hacienda que es tremendo el juzgado ha explicado que la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía y su aprobación habría hecho inútil la celebración pues nada como los van a amnistiar ya ni siquiera hacemos el paripé de juzgarlos ni que vayan un día solo a calabozos para qué los independentistas habían sido acusados por su participación en el corte de las vías de la línea de ave en el primer aniversario de la celebración del referéndum ilegal de independencia en cataluña pese a haber alterado el orden público y haber sido procesados por ello no tendrán que acudir a la vista del juicio gracias a la amnistía el juez adopta su decisión por el aval de la abogacía el estado es curioso porque si tú tienes una multa de tráfico porque en un descuido estabas pendiente de las circunstancias de la carretera y no de la velocidad y te pasa 10 km por hora y te salta el radar tú pagas y que se te ocurra no pagar si no has visto la línea bien y en una zona azul o lo que sea tú pagas cualquier error que tú cometas por minúsculo que sea tú tranquilo que todo la par todo el estado va a caer sobre tu cabeza ahora si tú cometes actos de terrorismo y eres afín a un partido político o tú te has dedicado a malversar fondos o tú eres un corrupto es que tú la cárcel olvídate que ni la vas a oler ya cambiarán las leyes y reformarán el delito de malversación ya te indultarán ya te darán una amnistía que si tú eres político si tú eres de la alta nobleza si tú eres casta tú la cárcel si acaso irás de visita cuando estés otra vez mandando pero ni la vas a pisar las leyes son para castigar al pueblo para que el pueblo esté atemorizado y pague sus impuestos al día para eso son las leyes para eso Varapalo de Bruselas abolaños entramos ya en la política internacional niega haber expresado cero preocupación por la amnistía el análisis sigue en marcha por tanto en este sentido el comisario no ha dicho por ahora que la lida amnistía no planea preocupaciones yo estoy satisfecho de que Bolaños sea tan torpe porque Bolaños ha mentido a Reinders y luego la ha desautorizado y eso no creo que le esté gustando a Didier Reinders con lo cual a lo mejor a base de que Bolaños sea un bocachancla que le está tocando las narices igual y por ahí nos ayudan y eso que yo tengo muy poca fe en los burócratas de Bruselas es una vía que hay que abordar como todas las demás para frenar el golpe de Sánchez pero de todas las vías que hay es en la que menos fe tengo la comisión europea ha desmentido este viernes que el comisario de justicia Didier Reinders expresará la víspera tener cero preocupación como afirmaba Félix Bolaños por la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con Esquerra y Junts para asegurar la investidura de Sánchez puesto que sus servicios legales no han concluido aún el examen de la norma sobre la que no se pronunciarán hasta su adopción parlamentaria definitiva el análisis sigue en marcha por tanto en este sentido el comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantea preocupaciones se trata de unas declaraciones que hilo de la lectura que hizo ayer Bolaños de la reunión que mantuvo con la vicepresidenta de la comisión europea Vera Jourova y el comisario de justicia Didier Reinders tras la reunión el ministro de la presidencia afirmó que la ley de amnistía generaba cero preocupación hay cero preocupación de la comisión europea sobre la salud y la fortaleza del estado de derecho han sido las palabras de este tío ¿cómo no va a haber preocupación si están haciendo una amnistía que va contra la constitución y más especialmente si a través de aplicar el AUFAR van a ser los políticos los que van a investigar a los jueces que están fiscalizando la acción de los políticos que el mensaje navegante es que tú mandas es que si un juez tiene siquiera la osadía de investigar si hay una corrupción van a hacerle una comisión en el congreso los políticos ¿quién va a vigilar? ¿quién vigila al vigilante? ¿no? es el dicho ¿quién vigila a los políticos en España? después de esto el precedente tan malo que se crea conocen perfectamente la proposición continuaba saben que es absolutamente conforme a la constitución pero cómo va a ser es que me hace gracia que ahora digan que sea conforme a la constitución cuando se han tirado cuatro años diciendo que no cabe en la constitución pero si es que es tan fácil como irle al comisario y decirle aquí tiene usted toda la hemeroteca de los propios políticos españoles diciendo que no cabe en la constitución aparte que entenderán de derecho internacional y entenderán lo mínimo de derecho para interpretar la carta magna española y saber que esto no tiene cabida ninguna dentro de la constitución pero simplemente entregándole a los a los burócratas de Bruselas toda la hemeroteca de estos tipejos diciendo no cabe la constitución es ilegal no va a haberlo tal cual ya estaría pero es que tenemos incluso declaraciones de Oscar Puente y de Pilar Alegría reconociendo que esto lo tengo también en otro vídeo por si lo queréis ver que hace un par de semanas ahora os confirmo cuál es el que pone ridículo ridículo Oscar Puente y Pilar Alegría dejan vendido a Pedro Sánchez subido hace 6 días en ese vídeo recojo todo bueno pero que ellos reconocen abiertamente que lo de la amnistía ha sido para perpetuarse en el poder van a calzón quitado les da igual les da exactamente igual con lo cual es entregarle a Didier mira esto es lo que dicen y si la Unión Europea tiene verdaderamente interés en mantener el estado de derecho y no era simplemente postureo para atacar a Polonia y a Hungría tendrán que fallar a favor de España si no lo hacen pues la Unión Europea confirmará mis sospechas de que es parte del problema ante estas declaraciones las impresiones de los comisarios es que han sido demasiado optimistas a la espera de examinar los interrogantes la prudencia del ejecutivo comunitario lleva siendo la tónica general que ha marcado su respuesta ante el pacto del PSOE y Junts lejos de dar por buena la ley en trámite y a la espera de su análisis detallado las declaraciones de este viernes del comisario de justicia han ido en esta línea e incluso han acentuado la lejanía existente entre la visión de Bolaños y la reunión que tuvo lugar ayer y es que verdaderamente Bolaños es un tipejo que debería en algún momento sentarse en un manquillo y hacer posible que ingrese en prisión porque es que lo que están haciendo es alta traición contra el país continuamos El comisario El comisario de justicia ha desmentido a través de su portavoz al ministro de presidencia Recalca que los servicios legales de la Unión Europea todavía no han concluido el examen sobre esta medida de gracia y que no se pronunciarán hasta su adopción parlamentaria El análisis sigue en marcha por tanto en ese sentido el comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantea preocupaciones ha defendido la portavoz de Didier Reinders Christian Wiggins no sé pronunciar belga o sea que no sé muy bien cómo se lee al ser preguntada por esta cuestión en una rueda de prensa en Bruselas Santiago Abascal asistirá como invitado a la toma de posesión de Javier Milley en Buenos Aires el próximo día de diciembre por cierto también va a ir el rey pero yo creo que se comentarán más las ausencias ¿sabéis que desde el Partido Popular no han felicitado a Milley? como detalle se les ha olvidado y el PSOE tampoco claro está de hecho el PSOE hizo campaña por masa que qué pintará que esto es una cosa que yo me pregunto qué pintará Sánchez haciendo campaña por las elecciones de otro país a vosotros os parece normal porque es que ya ahora vamos a estar con problemas con Argentina también otro más otro país más con el que tener problemas qué narices pinta Sánchez metiéndose en la campaña de otro país Sánchez lo que tiene que hacer es callarse la boca esperar a ver qué resultados hay y felicitar al ganador eso es lo que tiene que hacer a cuento de qué se mete pero no sólo eso es que varios ministros como Yolanda Díaz que encima es vicepresidenta mostrando preocupación por el resultado electoral pero a ti qué te importa lo que voten los argentinos respeta la democracia ya que no la respetáis en España por lo menos respeta la democracia a otros países pero ni eso nos tienen que meter en problemas con todo el mundo con Israel con Estados Unidos con la Unión Europea con Argelia que encima era nuestro principal socioenergético con Rusia con Argentina ahora también nos van a meter en problemas con medio mundo al final va a haber al final la tercera guerra mundial va a ser España contra todo el mundo va a ser la tercera guerra mundial todos contra España porque estos no hacen sino conseguirnos enemigos pero por todas partes el Reino Unido ya nos ha embargado varias cuentas las del Instituto Cervantes y otras porque no pagan las deudas es que esto es una cosa dantesca es una cosa totalmente dantesca yo no sé cómo podemos tener a semejante personaje en el poder un tío que es un auténtico peligro fue el propio Milley quien invitó a Abascal a asistir a la ceremonia una cita a la que todavía no se sabe quién acudirá en representación de Pedro Sánchez Abascal le felicitó por su arrolladora Victoria hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos viva España viva Argentina vivan libres de socialismo y soberanas en medidas sanas siento yo de los argentinos ojalá algún día nosotros nos libremos de esta lacra pero nos libremos de verdad no hablo de una alternancia en la cual no se derogan las leyes ideológicas del PSOE y en la cual no se acometen las reformas económicas necesarias hablo de que de verdad nos desprendamos de la lacra del socialismo que dejen de adoctrinar en las aulas que dejen de tener todos los poderes públicos secuestrados que dejen de tener medios de comunicación secuestrados y que haya de verdad libertad de prensa un país genuinamente libre de socialismo eso es a lo que aspiro yo para España Sánchez llama al gobierno de Israel para intentar rebajar el choque con una mano pero con la otra mano Oscar Puente inflama la crisis acusa a Israel de asesinato indiscriminado de civiles en Gaza esto es una cosa tremenda uno te dice una cosa y el otro la otra así aciertan siempre es perfecto el votante socialista que es de las cosas más infames que existen yo no respeto en absoluto a los votantes del PSOE porque son acémilas que no razonan tienen cero espíritu crítico esto es maravilloso para ellos si tú les afeas enfrentarnos a Israel te dicen no porque Pedro Sánchez está haciendo este acercamiento si al otro les dicen oye que Sánchez no está proponiendo soluciones no porque Oscar Puente está haciendo esto otro el PSOE es un partido que se te adapta a todo como están todo el rato mintiendo te dicen 40.000 cosas y así el votante del PSOE puede ir haciendo cherry picking y quedándose con lo que de todo lo que han dicho con lo que le da la razón en ese momento y como el PSOE dice arriba y abajo a la vez pues entonces les sirve les viene bien el presidente del gobierno Pedro Sánchez se ha reunido con el ministro de defensa de Israel Benny Gantz para reducir la tensión que se ha generado en los últimos días Israel es un socio y un amigo wey pues con amigos como Sánchez quien quieren amigos verdad con un amigo como Sánchez tú pones un amigo como Sánchez en tu vida y bueno ya puedes darte por jodido ya puedes darte por fastidiado he hablado con el ministro Benny Gantz anunciado al jefe del gobierno superfil he condenado los atentados terroristas de jamás del pasado 7 de octubre el otro día reconoció en la tele Sánchez como el que dice me enseñó una foto de su hijo haciendo un collage con macarrones dice ah pues a mí me enseñaron los atentados estuve viendo las imágenes de los atentados y luego el tío salió diciendo todas las barbaridades que salió diciendo delante de Netanyahu y luego fue a Egipto y dijo más barbaridades todavía o sea que después de ver yo creo que es que es un psicópata porque otra explicación el tío ve cadáveres bebés calcinados cuerpos de mujeres que han sido profanados le enseñan todo eso y el tío sale contándolo como ah pues me enseñaron como hacer macarrones con chorizo no le da igual o sea es que es una el tío lo estaba contando en la tele como quien cuenta una anécdota cotidiana yo que he tenido acceso aparte de esas imágenes que pues por cuestiones de trabajo de buscarlo para poder comentarlo cuando he tenido que hacer vídeos y te deja mal cuerpo se te remueve algo dentro es un horror y este es capaz de verlo como quien ve pues una actuación teatral le da igual lo cuenta como una anécdota curiosa aunque Pedro Sánchez ha expresado que Israel tiene derecho a defenderse ha vuelto a manifestar que España considera insoportable la muerte de civiles en Gaza no España no tú yo creo que la mayor parte de la población condenamos cualquier muerte civil pero por lo menos la mitad y yo creo que somos más entendemos que las fuerzas de seguridad de un país están para defender ese país no para hacer caridad y que a Netanyahu lo han votado los israelís para defender los intereses de Israel no le han votado los palestinos no 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 las fuerzas armadas israelís están para salvaguardar la seguridad de los israelís y a la vista de los terribles atentados está claro que no estaban seguros con lo cual el ejército israelí tendrá que ir a a combatir a Hamas que es un grupo terrorista si Hamas busca emplear como escudos humanos a los palestinos después de tremendos atentados yo creo que el responsable de esas bajas es Hamas entiendo yo que es quien los está utilizando como escudos humanos o que tiene que hacer el ejército israelí ah como están escondidos entre civiles palestinos entonces nos dejamos matar no nos dejamos matar que que nos sigan tirando cohetes y que nos sigan que sigan entrando por la frontera y y agrediendo a mujeres y matando quemando bebés eso es lo que tiene que hacer Israel según Sánchez sí es que que fácil es dar lecciones de moral desde un país que no ha olido la guerra desde hace muchísimos años como es el caso de España qué fácil es dar lecciones de moral desde España a un país que ha tenido como poco quiero recordar que tres guerras sí la de los diez días creo que era la del Yom Kippur la última qué fácil es dar lecciones a un país cuyos vecinos quieren destruir tienen ahí la amenaza de Irán la amenaza de Hezbollah en Líbano la amenaza de Hamas en la franja de Gaza la amenaza de Qatar también cerca y aquí y Sánchez poniéndose estupendo hombre está muy mal que lo que hacéis eso no se puede hacer hombre por favor Israel no se puede permitir mostrar debilidad porque el mismo día que Israel demuestre debilidad a Israel lo borran del mapa el lema de esta gente es arrojarles al mar no es una no lo dicen arrojarles al mar el titular de la cartera de defensa del estado judío ha argumentado que por el bien de la seguridad de Israel del sentido de seguridad de los civiles israelíes y la restauración de la estabilidad regional el terrorismo de Hamas debe ser desmantelado en Gaza sí lo que pasa que claro en el gobierno de Zapatero yo me acuerdo es que me acuerdo porque es que los españoles tienen poca memoria y yo no lo entiendo con la cantidad de barrabasadas que nos hace el PSOE el gobierno de Zapatero aparte de que estuvo negociando con ETA y que probablemente fuese Rubalcaba quien dio los chivatazos del caso Faisán claro de aquella instruía Garzón y luego siguió Marlaska y os podéis imaginar porque se le dio carpetazo a todo eso pero yo me acuerdo que aparte de eso cada vez que los piratas somalís veían bandera de España abordaban el barco porque los españoles éramos los únicos que pagaban Estados Unidos cuando les empezaron a asaltar los piratas somalís embarcaciones del Índico con bandera americana Estados Unidos lo que hizo fue mandar allá a la marina y empezar a disparar a los piratas España que hacía España pagaba los rescates entonces que pasaba que los somalís cuando veían bandera de Estados Unidos o del Reino Unido o de Rusia se daban la vuelta y cuando veían bandera de España abordaban porque éramos los tontos que pagaban pero claro talante salía Zapatero yo creo en el diálogo y en el talante claro tú crees en el diálogo con los terroristas claro pues entonces te pones al mismo nivel que por cierto que por cierto Rubalcaba luego dijo que si tú te pones a negociar con ese tipo de personas refiriéndose por cierto a a Puigdemont y a toda esta gente que si tú te pones a negociar con esta gente para atraerlos lo que te va a pasar es que te vas a convertir en lo mismo que ellos y está claro que es lo que ha pasado porque es que no hay una línea que separe el PSOE de Podemos o de Sumar ya son lo mismo ya son exactamente igual y pactan con Bildu pactan con Jones pactan con lo que haga falta Francas dudas las declaraciones de Sánchez este jueves en una entrevista provocaron la llamada a consultas de la embajadora israelí Rodi Carradían Gordón el presidente español mostró sus francas dudas de que los israelíes estén cumpliendo con el derecho fundamental humanitario en Gaza es que nos va a meter en un problema Oscar Puente el ministro socialista de transportes Oscar Puente ha acusado este viernes a Israel de vulnerar la legalidad internacional al realizar un asesinato indiscriminado de población civil no es Alvarez no es Alvarez es el ministro de transporte no es Alvarez si fuese ministro de exteriores tú dirías bueno pues entiendo que haga valoración ¿qué pinta el ministro de transportes? pregunto yo ¿qué pinta el ministro de transportes metiéndose en este berenjenal? ¿a cuento de qué? ¿con qué necesidad? estas declaraciones echan más leña al fuego en el conflicto diplomático entre Israel y España no podemos darle la espalda a los derechos humanos ha explicado el ministro de transportes si no se le puede dar la espalda a los derechos humanos ¿qué opinas del derecho humano de la igualdad ante la ley? que con la amnistía vais a vulnerar después de haber vulnerado el mismo derecho con el artículo 14 pero más especialmente ¿qué opinas del derecho humano de la libertad de confesión la libertad religiosa a la cual no se le puede poner límites después de que multaseis a gente por rezar el rosario en Ferraz? pregunto ¿qué son derechos? España es un país en el cual los derechos humanos son opcionales si le dan la razón al gobierno entonces sí ahora si no le dan la razón al gobierno pues podemos hacer la vista gorda y pasar de ellos el ministro ha intentado rebajar bueno ya no hablemos del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión pero bueno el ministro ha intentado rebajar la tensión con el gobierno de Benjamín Netanyahu no queremos conflictos con Israel eso sí Israel tiene derecho a defenderse pero ha dibujado la línea roja para el gobierno que es la respuesta no puede ser vulnerar la legalidad internacional ¿cómo se come eso? no queremos conflictos con Israel pero Israel es un estado genocida si se come por la calle meterlo en un guantazo no quiero problemas pum le das un bufetón eh que soy pacífico y otro bufetón lo de esta gente es tremendo y ahora vamos a arrojar un poco más de luz el papel de moratinos este era el ministro de exteriores con Zapatero este es uno de los tíos más infames que han habido el papel de moratinos como lo vista de Qatar ahonda la crisis con Israel y amenaza las relaciones con Estados Unidos hay muchas cosas que pasan en España cuya única explicación que le encuentro es que les estén sobornando desde Qatar y desde Marruecos y desde todos estos sitios porque si no uno no entiende por qué hacen tantas cosas contrarias a los intereses de España más allá bueno muchas veces por genuina maldad y porque son malvados son villanos pero otras cosas tienen que ser por pura corrupción ojalá algún día sepamos qué están haciendo y por qué ojalá algún día desde Estados Unidos o desde Israel o desde Marruecos nos expliquen qué hace esta gente el ex ministro de exteriores Miguel Ángel Moratinos presiona por el reconocimiento del estado palestino mientras Sánchez conduce a España a una grave crisis diplomática con Israel la crisis diplomática entre España e Israel provocada por Pedro Sánchez tiene entre sus principales actores amoratinos el ex ministro de asuntos exteriores está desplegando una intensa actividad como lobista de Qatar para que el gobierno reconozca al estado palestino ya sabéis que Qatar aparte de ser un país que financia mezquitas alafistas y aparte de ser un país profundamente machista y misógino que tiene a parte de la población en condiciones de semiesclavitud aparte de todo ello es quien financia algecira que es un medio propagandístico de del yihadismo de la teocracia iraní de la leyenda negra antiespañola del feminismo de la ideología de género de la teoría crítica de la raza que irónicamente algecira en el mundo islámico es un medio hiper megaconservador no lo siguiente reaccionario pero que para occidente tiene toda la propaganda woke y si los que quieren destruir occidente defienden el progresismo para los demás pero no para ellos es la prueba palmaria de que el progresismo es malo continuamos la influencia de moratinos es muy evidente sánchez se está escorando demasiado y el problema ya no sólo con israel sino también con estados unidos o sea que ya podéis imaginar que nos van a meter en un problemón toca hablar ahora de economía y aquí vamos a a ver cuatro noticias bruselas quita la razón a sánchez y afirma que ya no tiene sentido grabar a las energéticas se estableció un impuesto que permitió a españa recaudar mil millones de euros el pasado año salían de aquella los podemitas que todavía estaban en el gobierno la jone belarra y toda esta gente gente por no decir gentuza y la teresa rivera y todos estos hay que grabar a las energéticas porque es infame que cuando sube la factura de la luz estén teniendo beneficios no era verdad de hecho se encarecieron los costes y por eso subió la factura y tuvo bastante que ver que sánchez nos enfrentara a argelia bastante no prácticamente todo fue porque nos enfrentó con argelia ellos decían que era por la ilegal invasión de rusia a ucrania como si españa de aquella estuviera comprando gas a rusia cosa que ahora sí por cierto en aquel momento prácticamente no entre otras muchas razones como apostar por las renovables y desmantelar las térmicas y las nucleares el caso es que las energéticas no iban a funcionar a pérdidas esos mil millones no han salido de las energéticas han salido de los españoles porque lo que hicieron las energéticas es repercutir el impuesto de hecho ese impuesto contribuyó a inflar todavía más la factura de la luz y como las empresas las fábricas y las industrias y los bares y tal usan luz lógicamente contribuyó a aumentar la inflación porque lo repercutieron en todo lo demás pero como estos son muy listos la comisión europea ha considerado que la disminución de los precios de la energía a lo largo del 2023 y como el entorno económico incierto y el aumento de los costes capital haber una disminución de sus beneficios en comparación con los excedentes de beneficios de 2022 el argumento del gobierno español de Pedro Sánchez queda en entredicho en ese discurso pronunciado en el debate de investidura donde afirmó que los ricos pagaría más al mismo tiempo que Resol anunciaba su interés por desviar inversiones a Francia a Portugal si de este modo se pagaban menos impuestos el informe de la CE analiza ya la intervención de emergencia para hacer frente a los altos precios de la energía la comisión evaluado en este informe como los estados miembros han aplicado la contribución de solidaridad o una medida nacional equivalente a los excedentes inesperados de beneficios en virtud de la medida los estados miembros tuvieron que aplicar a la contribución de solidaridad o una medida nacional equivalente el reglamento del consejo considera que los beneficios imponibles de dichas empresas que sean superiores a un aumento del 20% deben considerarse beneficios excedentarios y por lo tanto sujetos a contribución de solidaridad sin embargo ahora el informe arroja luz sobre la evolución del mercado cubierto por esta intervención de emergencia el análisis realizado por los servicios de la comisión sobre la evolución de los precios en el sector de los combustibles fósiles apunta a la dirección de una disminución gradual de los precios aunque la volatilidad sigue presente y además también se detalla que los tres estados miembros no tienen ninguna empresa o establecimiento permanente en el ámbito de aplicación del reglamento y por último el informe ofrece una primera visión general de los ingresos totales estimados comunicados por los estados miembros Bruselas desmonta el impuestazo extra que Sánchez le cobra a las energéticas en un comunicado la CE advierta a Sánchez que no hay motivo para mantener el impuestazo sí que hay motivo que Sánchez tiene que pagarle la deuda a Cataluña que Sánchez tiene que financiar a los sindicatos que Sánchez tiene que pagar a los colectivos feministas que Sánchez tiene que enviarle dinero a Mohamed Sexto y que Sánchez tiene que alimentar a todos los paniaguados que han metido en el poder después de su golpe y como Sánchez tiene que pagar a todos sus amigotes pues ahí tienes la razón del impuestazo no solo es que lo vaya a mantener es que de hecho los va a aumentar órdago de Yolanda Díaz a Nadia Calviño eleva el subsidio del paro y dispara el número de beneficiarios Yolanda Díaz reta a Nadia Calviño la líder de Sumar tiene prisa por ser ella la que apruebe el plan de subsidios del paro que no tiene el beneplácito de economía choque frontal entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz el desencadenante de este enfrentamiento es la aprobación de la reforma del nivel asistencial del desempleo que ambos departamentos llevan más de un año negociando para enviar a Bruselas esta reforma entraría dentro del componente 23 del plan de recuperación comprometido con la Comisión Europea también aquí tenéis que tener en cuenta que a Bruselas le enviaron unos presupuestos que no eran los que iban a aplicar porque los presupuestos ni siquiera se están aprobando le enviaron a Bruselas unos presupuestos que eran como os digo un borrador antes de haber siquiera investidura entonces ahora van a tener que mandar unos nuevos que vete tú a saber si los aprueban que yo espero que no España empuja a la Unión Europea a la expulsión de otra fuente de energía el gas natural deberá dejar paso a los gases renovables ¿sabéis dónde se van a hacer hidrógeno verde? Marruecos ¿con qué? con dinero español o sea que es que para que veáis cómo todo va cerrando la presidencia española del Consejo de la Unión Europea está sirviendo para acelerar la eliminación de otra fuente de energía el gas natural obviamente pues esto va a repercutir en un aumento más de la luz y por consiguiente en todo lo demás los gases de verde se irán sustituyendo a otro ya implantado el gas natural justo en el que España es una potencia mundial pues bien si España podía sacar beneficios relicuando o sea sí deslicuando el gas que importábamos de Argelia que ya no nos lo envía gracias a Sánchez y podíamos vendérselo a otros países de Europa pues ya no y de paso pues nos cargamos eso pues porque ¿para qué hacer negocio? ¿para qué hacer dinero? cuando podemos ser todos pobres ahí sí que seremos iguales menos los políticos que eso se estará muy por encima la presidencia española está impulsando una nueva dirección cuyo objetivo es descarbonizar el sector energético aumentar la producción de gases renovables e hidrógeno y facilitar la integración de las redes energéticas de la Unión Europea cuando hablamos del hidrógeno verde hablamos de favorecer a Marruecos y los intereses marroquíes se trata de un plan de sustitución del agujero dejado en el flujo de gas natural especialmente tras la invasión de Rusia a Ucrania para cubrirlo con gases denominados renovables esto permitirá que los combustibles fósiles se eliminen gradualmente de la industria asegurando la competitividad europea ¿cómo vas a asegurar la competitividad europea si obligas a emplear energías más caras? pues una muy buena pregunta pero bueno este es el argumento que nos están lanzando ellos de facto va a ser lo contrario el paquete legislativo deberá reflejar las crecientes ambiciones climáticas de la Unión Europea no hay ningún país europeo entre los que más contaminan ni como países ni per cápita pero bueno ellos siguen con esto con este suicidio económico que no nos va a conducir a nada bueno claro a la ruina y a la miseria y al hambre hay que recordar que mientras la comisión trabaja también para establecer acciones inmediatas para apoyar a la industria europea de la energía eólica la Unión quiere alcanzar el objetivo de al menos un 42,5 de energía renovable para 2030 el número maldito yo creo que en el 2030 va a impactar un meteorito o algo porque si no no entiende por qué tanta obsesión con 2030 ¿verdad? con la dichosa agenda con esta noticia acabamos el podcast de hoy y muchísimas gracias a todos por verme